Comienza la temporada de ferias en Andalucía y la de Mairena del Alcor inaugura el ciclo de encuentros festivos andaluces. Es en este recinto donde vamos a grabar nuestra cámara oculta para denunciar incidentes que han sido noticias en distintas ferias andaluzas. Muchas de estas noticias son las relacionadas con el abuso del alcohol. Para grabar esta cámara oculta necesitamos a dos actores. Soy Diego, soy actor. Hoy interpreto un personaje que se pasa de copa y aún así se quiere montar a caballo poniendo en peligro la integridad de todas las personas que están en la feria. ¿Habrá alguna persona maravillosa que lo impida? Soy Raquel, soy actriz y hoy voy a interpretar a una chica que va a hacer todo lo posible para que su novio, con unas copitas de más, no se monte en un caballo. ¿Habrá gente maravillosa que me ayude a convencerlo para que no lo haga? Vamos a ver qué pasa. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestro actor ha bebido demasiado y no está en condiciones de coger el caballo. La actriz que hace de su novia está muy asustada y no quiere que coja el caballo en estas condiciones. Pero los actores, en esta cámara oculta, tienen una dificultad añadida para captar la atención de las personas que tienen alrededor. Con el ruido de la feria, apenas pueden escuchar las indicaciones de nuestras compañeras del control y las personas que están a su alrededor tampoco parece que estén escuchando a nuestros actores. Deja ya de bebé. Bueno, ha visto a esa gente y están ahí todos ahí metidos. ¿Por qué no te animas un poquito? Es que no estás... Mira, que me he salido aquí para que te dé el aire un poquito. Deja ya de bebé, por favor. No hay tanto aire. Yo no quiero que me dé el aire, coño. Coge el rebujito y te lo echas. Y te derramas vino. Te pido una copita. Venga, tómate una copita, coño. No, no quiero que me dé nada. Y tú deberías de viajarlo ya también. Te cuida con esa cuña que la van a molestar. Perdona. Los actores consiguen captar la atención de estas tres mujeres. Venga, venga, ya de ahí. Vamos a darle una vuelta en el caballo. Venga, Martita. Ya, vamos a darle una vuelta en el caballo, coño. Martita, desde luego, cuando te pone la cara a la selga es que no puedes con nadie. Vamos a ver. Pero, vamos a ver. ¿Tú te crees que yo estoy borracho o qué? ¿Harán ellas algo para impedir que el jinete borracho se monte en el caballo? Tranquila. Estás aquí, te pasa un rato muy malo a la chiquilla. ¿A quién? A ella. A ver, está pasando, está pasando, oye. ¿Tú no estás para montar tu caballo? ¿Cómo que no estoy para montar tu caballo? No, no estás para montar tu caballo. No, no te hago bien. No te hago bien. No te hago bien. Ya, tómate una chupita guapa, venga, mal mío. ¿No te vayas a montar el caballo, por favor? Pero, ¿cómo que no? Venga, venga, venga en el caballo. Venga, vamos a darle una vuelta por ahí, venga. Mira, escuchemos. Ah, bueno, ya, ya, ya lo quiere tú. Vamos a ver, pero, ¿cómo que no? Que no te montes a caballo. Que no te... Que no quieres que se vayas solo. Que no quieres que se vayas solo. Mira, 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 mira. Venga. La señora no deja que nuestra actriz se monte en el caballo y agarra a nuestro actor del brazo para que él tampoco se monte. Muchachos, vamos a ver. Tú no estás para ir con el caballo. Tú y deja de beber. ¿De dónde venís vosotros? Porque de aquí no soy. No soy de aquí. Venimos de Marte, de Marte venimos. Que nos vamos ahí a montar caballos, hombre. Que no le deje a ella que no quiere. Pero señora. Que no quiere. ¿El caballo que llevo yo? ¿Un papelito? ¿Quieres agua? ¿Un café? Un tíctone, un tíctone. ¿Un tíctone? Las mujeres están preocupadas por el estado del actor, pero quien más le preocupa es nuestra actriz. Mira, ¿a qué? Mira a la pobre. ¿A qué? Venga, vamos a darme una hueta. Venga, cariño. ¿Ha comido? ¿Ha comido? ¿Ha comido que sí ha comido? Venga, que os voy a invitar a la caseta. No, que yo no quiero que me inviten. ¿Cómo que no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No quiero agua, señora. ¿A qué te lo ha hecho para el sombrero? No ha dejado que nuestra actriz se monte en el caballo con su novio borracho. Se ha preocupado por ella, ofreciendo café y agua. Y no ha dejado que el jinete se monte en el caballo. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¿Sabes una cosa? Que eres una persona maravillosa. Ay, ¿cómo te llama? Azul. Azul. Que no se bebe más. Que no se bebe más. Que le da agua. Y venga, ha gastado agua, que si un paseíto, que si un café, un poquito de comida. Pero él quería un gin tonic. No la broma. ¿Has tenido claro que si él se iba a montar en un caballo? Ella no se montaba. Ella no se montaba. Ay, ya, que él corriera con sus consecuencias. Pero ella, ¿por qué? Además, yo la veía débil. Ella tampoco sabía qué hacer. Estaba agobiada. Porque es verdad que cuando la gente bebe un poquito más, no ve el peligro, no ve nada. Y además, ¿tú querías que él dejara de beber? Indiscutiblemente. Que entrara y se sentara. O que se diera un paseo. Si bebiera agua, café, comida, de todo le hemos ofrecido. Y la pregunta, ¿ha comido, ha comido? Eres maravillosa tú. Gracias. Esta señora es maravillosa. Y nada más enterarse de la situación, se preocupó por la novia del jinete borracho. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. ¿La qué? Yo me voy a montar en el caballo. Venga, vente conmigo, coño. Me ha dado una vuelta. Nuestra actriz intenta convencer a su supuesto novio para que no se monte en el caballo. Y parece que este grupo de personas se da cuenta de la situación. ¿Harán algo para impedir que el jinete monte a caballo borracho? Por favor, te lo pido. Por favor, no te vayas a mor... Vete, vete para allá, Raquel. Ay, 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 vete corriendo, 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 corriendo. Pedimos a nuestra actriz que se acerque corriendo al caballo. Y fíjense en este señor de camisa azul. Se va también detrás de nuestra actriz. ¿Que vas a atropillar a alguien? ¿Que se puede montar en el caballo, por favor? ¿Que se quiere montar en el caballo? ¿Que se puede montar en el caballo aquí no puedo? No, no puedo. Porque está mal lente. El caballo tiene piloto automático, la mierda de vida. ¿No se puede montar en el caballo? Bueno, pues vamos a montar. Le voy a dar una vuelta. Pero tú, no te vayas a montar. Ni yo me voy a montar contigo, ni tú tampoco. ¿A qué? No, ¿dónde estás? El chico de camisa azul intenta convencer al jinete para que no se monte en el caballo. Y tras él, este señor con camisa de cuadros también interviene. Yo he encontrado, estoy mirando, pero yo no lo puedo callar más. ¿Qué trabajo te cuesta hacerle caso a ella? Aquí hay mucha gente que lleva el tema de los caballos, el tema de... Yo también llevo el caballo. No, pero no en esa condición. No, pero cuando rebujas. No, pero cuando rebujas el caballo. No, pero bueno, ya me he llevado muchas ferias, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Tú has rebujas la feria con el alcohol, pero el alcohol no es buen compañero. De nada. Ni del caballo, ni de nada. El hombre de la camisa de cuadros lo tiene claro. El alcohol no es buen compañero. Ni del caballo, ni de nada. Estoy bien. ¿Para qué? Yo te puedo asegurar que usted vea el caballo ahí. No la ve a ella, no la ve a ella. Deja el caballo ahí. Que el caballo no le va a pasar absolutamente nada. ¿Prefieres que lo pase ella más a subirte en el caballo? Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, escúchame. Que es una jueguecita. Que se lo lleven ellos, por favor. Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Escúchame, 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 por favor. Mira, mira. Dice una cosa. Mira. El caballo tiene piloto automático. Sí, yo lo sé. Tiene dos ahí, dos ahí. Ahí está. De todo eso estamos enterados. El caballo tiene piloto automático. Mira, Luciani. El caballo es un animal. El caballo es un animal. Y los animales, y los animales se desbocan tranquilamente. Que yo se desbota, que yo no lo conozco al caballo. No, 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 no. La desgracia que puedes formar si te montas en un caballo. La desgracia que puedes formar por el caballo. Si tú tuvieras un hijo y un hombre como usted, como ya, coger un caballo y pasar a lo que podríamos pensar cada uno. Yo te puedo asegurar que yo tengo dos niñas aquí en el recinto. Yo te puedo asegurar que tengo dos niñas en el recinto ferial y que tú lo te montas. Claro, porque es un peligro. Los dos hombres intentan hacerle ver al caballista que si se monta en el caballo, estará poniendo en peligro a las demás personas que están en la feria. E incluso proponen soluciones. Miren qué dice el chico con camisa azul. Miren, el caballo, ¿tú quieres caballero o me lo llevo yo? Analízate, mira. Miren, el caballo, coño, yo he echado. Miren, mira, ¿tú te llevarías el caballo? Miren, analízate, mira. El caballo tiene... Vale. ¿Dónde te lo vas a llevar? Yo conozco a gente que tiene cuadro o lo que sea y lo podemos meter también. Sí, todo lo que tú quieres. El caballo te conoce perfecto. ¿Pero mío hay que ver que me caballera en condición a recogerlo? Me da el caballo aquí. Usted se va a dar una vuelta por otro lado y no pasa absolutamente nada. Ellos se van a quedar con el caballo. Me da con el caballo. ¿Por caballo? ¿A qué se lo lleve? A ver, a ver, a ver, a ver. Y cuando nuestro actor intenta montarse en el caballo... El chico de Azul lo impide y está dispuesto incluso a llamar a la Guardia Civil o a la Policía. Mira cómo está ella, ¿no? Que te voy a decir una cosa. Que yo me puedo montar, que no Dios sé. Que yo me puedo montar también el caballo, pero hay que estar con millones, ¿no? Que yo, lo que yo te diga. Que no, mira ella. Que todos esos van con el caballo, hombre. Venga, te voy a invitar yo. No, no, yo no quiero que a mí me viste. No. Vámonos, Diego, vete con ellos, vete con ellos. Vamos ya, ¿no, Eva? Vamos ya. Han conseguido impedir que el caballista se monte en el caballo en este estado, poniendo en peligro a las demás personas que están en la feria. Salimos para decirles que son maravillosos. ¡Soy una persona maravillosa! ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿y tú? Juan Jesús. Juan Jesús, ¿qué soy? ¿Familia, amigos? Amigos, compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. ¿Qué ha pasado aquí? Que habéis acabado los dos delante de un caballo, impidiendo que se pudiera cometer una locura. Mira, la verdad que hemos llegado, hemos visto compañeros de trabajo y hemos visto ese hombre en las circunstancias que estaba, que hemos visto que no eran las más idóneas para montárselos ante un caballo. Yo, por circunstancias de la vida, tengo dos niñas por aquí en el recinto ferial en las cuales no quedaría que un caballista en esas circunstancias se montara en un caballo. Él decía que era consciente de que el caballo tenía dos ervas, esto y lo otro. ¿Qué era piloto? ¿Que tenía piloto automático y que el caballo va solo para adelante? Imposible, imposible. Viste conmigo, digo, no ve a tu pareja que está llorando. Ya está agobiada. Porque es lo que tú dices, no es lo que le pueda pasar a él, es lo que le pueda causar también a los demás. Tú te has ofrecido incluso a llevarte el caballo, porque tienes un sitio donde te puedes llevar el caballo. No, yo no tengo el sitio, pero yo me lo llevo si quieres y te lo quito de ver en medio. Si tienes sitio, digo, no, pero tengo gente que conozco y a lo mejor te lo puedo meter. La verdad es que nosotros somos de aquí del pueblo y la verdad es que conocemos mucha gente. ¿Vosotros montáis a caballo? No, pero conocemos gente que monta caballo y no estábamos dispuestos a que pasara por ese tránsito. Pues seguid disfrutando de la feria porque sois maravillosos. Gracias, noto. Gracias. Gracias.